Con la presencia del licenciado Gustavo Gómez. Gustavo Gómez actualmente vive en Córdoba, en Villa María. Él es licenciado en Bibliotecología y Documentación en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires. También es diplomado en Community Manager en la Universidad Siglo XXI. Actualmente es el director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Villa María, que queda en la provincia de Córdoba, en la Argentina. Es profesor asistente de la Cátedra de Automatización de Unidades de Información. Y profesor adjunto de la Cátedra de Materiales Especiales y Documentación Científica, en la carrera de Bibliotecología y Documentación de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, integra el proyecto PICTO de las redes COEF de Repositorios de Acceso Abierto. Y es integrante también de la Comisión de Pares de la CONIAU. La CONIAU es un organismo nacional aquí en Argentina que evalúan a las universidades nacionales. Bueno, él es uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Bibliotecas. Es autor de diversas publicaciones y libros. Y por último, que esto lo agrego yo, que él no lo comentó, también es uno de los integrantes e ideólogos de unas jornadas muy importantes y muy interesantes que se hacen en Argentina, que son la JBBU. Que ya creo que tienen, ya vamos por el noveno año o el décimo año, ahora que nos corrija él. Y este año se hacen en su casa, en Villa María, en Córdoba. Bueno, listo, 11. Ahí está, gracias por el dato, Gus, y la corrección. Le doy, le paso la palabra a Gustavo y ya. Bueno, gente, ya bueno, me ha presentado Fernando bastante bien. Agregó lo de las jornadas de Bibliotecas Digitales Universitarias, que yo no lo había mencionado. Y bueno, comencemos con los que nos interesa, porque sé que después va a haber preguntas. Así que mi idea es poder hacer esto lo más fluido, de manera tal que puedan, como es este, después realizar todas las preguntas que quieran. Bien. Hice una primera presunción, por decirlo de alguna manera. Hice una presunción sobre quiénes van a estar del otro lado escuchándome. Y supongo que serán, o bibliotecarios que están queriendo elegir una aplicación para gestión integral de una biblioteca, o informáticos que están adentrándose en esto. Sobre esa presunción es lo que yo voy a explicar sobre el PMB. No voy a ser muy profundo en algunos elementos, en algunas partes. Después pueden hacerme más preguntas si quieren. Eso no hay ni idea. Que todos tengan una idea más o menos general de las funciones y de las posibilidades que tiene esta aplicación. Como bien dijo Fernando, esta es una aplicación de origen francés. Es open source, es gratuita a su vez, y puede ser, como es, puede ser descargada y utilizada libremente. Perdónenme, pero que empezamos. Sí, bueno, me equivoqué bien en el orden. Si algo puede fallar, fallará. Y de dos cosas que puedan fallar, fallará a que cause más daño. Bueno, este es el sitio web desde el cual ustedes pueden descargar toda la aplicación. www.sigb.net Ahí ustedes pueden descargar el software. Es de origen francés, así que hay que ponerse a practicar un poquito de francés. Y si no, utilizar el nunca mal ponderado Google Translator. Que nos dé una manito con algunos textos. Simplemente se descarga, es un archivo zip. Es un archivo comprimido. Que se descarga y uno lo sube a algún servidor que tenga a través de algún FTP. Eso ya es conocimiento un poco general que cualquier informático puede tener. Personalmente yo tengo un poco más de conocimiento sobre informática. No soy informático, pero he podido, para justamente esta charla, descargar la última versión, que es la 4.09. E ir instalándola para mostrarles justamente algunos de los pasos. Este es el acceso que yo tengo a mi servidor comercial. Donde subí y coloqué y activé el PMB que les voy a ir mostrando ahora en las distintas diapositivas. Entonces simplemente se descarga el comprimido, el archivo comprimido. Se sube al servidor y se expande los archivos. Ahí están comentando, está perfecto, trabaja base de datos SQL, está programado principalmente en PHP. Aquí tienen una idea también de la documentación que se encuentra desde la página web que les mostré al principio. Ahí acaban de pasar también por el chat un link para Jesús Jiménez. Leo acá, ha mandado también un link de información con mayor documentación también sobre el PMB. Es válida, totalmente válida, muy buena. Y eso les va a ir dando las ideas de cómo se va a instalar. Es muy simple realmente. Bien, una vez que uno ha descomprimido todo, ha expandido todos los archivos, se accede a un sitio en particular, a una parte en particular. Bueno, acá no se ve, ¿no? Pero yo esto lo instalé en una página web, en un servidor que se llama estudiar hoy.com.ar y exige que uno vaya para instalar a el servidor barra PMB barra Tablets barra Install.php y aparece esto que está acá. Uno aquí elige qué tipo de carácter va a utilizar, si son exclusivamente caracteres latinos o todos los alfabetos, digamos, para permitir si uno quiere utilizar árabe y ese tipo de alfabetos. Entonces, elige el idioma sobre el cual va a instalar el PMB. Simplemente hace clic y continúa. Le va a pedir toda una serie de parámetros. Le va a exigir una serie de parámetros. Va a solicitar que uno defina. Aquí, en este punto que, a ver, permítanme porque yo estoy moviendo. Aquí, en este punto que ustedes ven aquí, va a solicitar datos que esto lo tiene que saber el informático o si ustedes lo están manejando, como lo hice yo, tienen que conocerlo, pero tiene que ver con el servidor sobre donde se aloja el PMB. Tiene que ver con el usuario y la contraseña para poder crear la base de datos que va a ser el soporte de todo el PMB. Simplemente eso. Cuando uno fija esos datos, estos quedan fijados automáticamente, así que no nos preocupamos demasiado. Lo que yo hago para hacerlo con mayor facilidad es, porque me ha solucionado muchos problemas en particular, esto que defino acá, yo me voy a mi servidor y entonces creo la base de datos y creo el usuario que va a controlar esas bases de datos. Acá estoy metiéndome en el servidor para ahorrarme algunos problemillas y evitar que no lo encontro y ese tipo de cosas. Continúo con esa parametrización que les mencionaba. Puedo cargar datos básicos para trabajar. Lo que tengo que tener en cuenta es que tienen una estructura específica, esos datos básicos. Así que si yo quiero elegir como tesauro para trabajar el de UNESCO, y a ver, por ejemplo, yo quiero elegir el de medio ambiente, pero pedir los datos específicos, los datos ya para trabajar esos datos mínimos de muestra, van a necesitar el de UNESCO en realidad. Entonces me va a forzar a que el tesauro sea el de UNESCO. Pero tranquilamente, así como ustedes lo ven en pantalla, seleccionando el tesauro que quiero y el tipo de clasificación que voy a utilizar, simplemente puedo continuar. Una vez que hago eso, hago clic en aceptar. El típico aceptar, nunca bien ponderado. Y me aparece una ventanita avisándome que todo está muy bien. Ahí he tapado la password que hemos utilizado. Avisa que está todo bien. Tiene un link para ir a la página de inicio. Y ahí sí, completar, terminar de completar la instalación. Bueno, fíjense que baja una versión de la base de datos y uno tiene que ir actualizando. Pero simplemente cuando uno ingresa a ese inicio, llega acá, llega acá. La primer, el primer usuario, el usuario, el super user o el usuario administrador de movida es admin. Lo mismo, la palabra clave. Voy a conectarme. Y eso me va a permitir acceder ya a la aplicación en sí misma y terminar de configurar todas aquellas cosas que voy a necesitar. Perdón. Díganme si voy muy rápido, si ya no se está entendiendo. Estoy haciendo un paneo muy rápido de cómo es la instalación. Fíjense que acá hay un mensaje. Este mensaje indica que tengo que actualizar la base de datos. Simplemente cuando dé a aceptar me va a ir poniendo distintos links para yo ir dándole clic, 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 hasta que se termina de actualizar todo. Una vez que termina de actualizarse todo, ya dispongo de el PMB completamente instalado. ¿Sí? Completamente instalado con todos sus módulos, como lo pueden ver ahí. Todos sus módulos. Y dentro de cada uno de los módulos, las distintas opciones y algunas ayudas sobre lo que puedo hacer dentro de ese módulo. Bien, voy entonces a empezar a relatar un poquito qué puedo encontrar, qué puedo utilizar dentro de PMB, qué me permite hacer PMB. Lo primero, vamos a arrancar obviamente por la parte de administración. ¿Por qué digo obviamente? Porque una vez que uno ha instalado la aplicación, tiene que parametrizarla, tiene que configurarla, tiene que darle aquellas características que son propias de la biblioteca de cada uno. O de lo que uno quiere llegar a hacer. En este caso, dentro de la administración, aparecen todas estas opciones. Dentro de una que se llama herramientas, ¿sí? Aparecen estas, herramientas, parámetros, ¿lo ven? Yo selecciono parámetros y aparecen todas estas opciones que cuando abro cada una de ellas, les puedo asegurar que estamos hablando de, en total, no sé, deben ser como unas... No quiero exagerar, pero tranquilamente debe haber unas mil posibilidades de configuración de pequeñas cosas. Entonces, uno realmente con mucha paciencia tiene que ir mirando. Si uno utilizaría la aplicación así, tal como se instaló, es totalmente funcional. ¿Sí? Si quiero arrancar el uso simple, si yo quiero parametrizar, quiero adaptarme a lo que quiero, es decir, adaptar la aplicación a mi biblioteca, quiero a su vez determinadas características especiales, etcétera, etcétera, necesito entrar en la administración y en estos parámetros y corregir todo lo que yo quiera. Fíjense que desde acá yo voy a poder activar, por ejemplo, el módulo de adquisiciones, que es el módulo que me va a permitir hacer desde un control presupuestario del dinero que tengo para compras de los distintos materiales de la biblioteca. Estoy hablando, cuando digo compras, estoy hablando ya sea de compra de libros, compra de materiales electrónicos, con suscripciones a revistas, lo que fuera, y a su vez manejar y administrar todos los pedidos que los usuarios hagan para que la biblioteca adquiera materiales. ¿Sí? Los usuarios van a poder hacer sus pedidos, la biblioteca los va a ir validando, confirmando, aprobando, llevándolo por los distintos pasos hasta la recepción definitiva del material. Todo eso generando mensajes constantes al usuario sobre el estado en el que se encuentra su pedido. ¿Sí? En las últimas versiones, esta es la 4.09 especialmente, incluye un CMS, lo que se denomina una aplicación, un software de manejo, de administración de contenidos. Básicamente, me permite crear un portal, una página web completa, con noticias, con accesos al catálogo, con, no sé, calendarios. También permite poner lo que se denomina un carrusel de novedades, donde van pasando las tapas de las novedades una a una. Todo ese tipo de elementos puedo, como es, llegar a realizar desde las adquisiciones. Perdón, con el portal. Demandes, las solicitudes, tiene que ver, es un módulo que me permite controlar solicitudes de búsqueda de los usuarios. Así que los usuarios me pidan realizar una búsqueda y trabajarla todo desde aquí mismo. Difusión selectiva de la información me permite crear canales, principalmente canales RCS, de los canales RCS para enviar novedades, actualizaciones, actualizaciones de búsqueda y demás. Todo un, obviamente, todo el espacio para poder trabajar con los usuarios, configurar los campos necesarios, agregar campos a las fichas del usuario que yo necesite, etc. No quiero entrar en detalles de cada uno, pero bueno, puedo trabajar con los distintos correos, los formatos de los correos electrónicos. Opciones de Z3950, lo cual me permite conectar el catálogo con los catálogos de otras bibliotecas y hacer lo que se denomina catalogación por copia. Yo puedo buscar a ver si el material que necesito catalogar ya ha sido catalogado por otra biblioteca y entonces sí, simplemente copiar el registro e incorporarlo en mi catálogo. Bueno, dentro de parámetros generales aquí aumenta muchísimo más la disponibilidad de recursos y de configuraciones y también tengo todo un área de configuración del OPAC, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a poder ver? ¿Qué es lo que no voy a poder ver? ¿Qué es lo que el usuario va a poder buscar? ¿No va a poder buscar? ¿Qué aspecto va a tener esa pantalla? Si voy a ver estanterías virtuales, no las voy a ver. Estanterías virtuales serían grupos de materiales de alguna temática o de un interés en particular. Puede ser una temática, puede ser un autor en particular, puede ser una donación específica de la biblioteca, etc. Bien. Vamos con los módulos, los distintos módulos que tengo. Yo acá puse como muestra el módulo de circulación. Dentro del módulo de circulación, además de los elementos básicos como préstamo de evolución, tengo todo otro manejo de, por ejemplo, panieres, que son canastas, donde yo puedo ir guardando datos de materiales, pequeños elementos de búsqueda, aclaración. Vuelvo un cachito hacia atrás. Dentro de las cosas que yo puedo definir dentro de la administración, entre las cosas que yo puedo definir dentro de la administración, se encuentran los administradores del sistema. Los administradores del sistema serían, hablando de forma llana, los bibliotecarios. Yo puedo definir administradores para el área de catalogación, para el área de préstamos, para el área de adquisiciones, distintos administradores. Siempre el admin, que sería el usuario máximo o superior, el super user. Entonces, yo puedo definir que un administrador puede acceder solamente a las opciones de circulación y no puede acceder a las opciones de catalogación. Puedo configurar eso. Entonces, ahí se entiende que el módulo de circulación tenga un espacio específico, como ven ahí, para realizar pequeñas búsquedas. Porque yo pude haber definido que la gente que está trabajando en el área de circulación no tenga acceso al catálogo. Entonces, en principio, aquí en el módulo de catálogo está la parte de búsqueda. Entonces, no podría acceder a las búsquedas. No. Tiene el acceso por este lugar. Puedo trabajar todo el tema de reservas. Si es que habilito el módulo de reservas o no, eso yo lo puedo decidir. Tengo la posibilidad de trabajar con las reservas. No tan solo, es decir, ver cuáles son las reservas que me han pedido. Genera un listado. Voy al estante. Retiro los materiales que estarían en reserva. Los guardo en el escritorio de circulación. Y pasado determinado tiempo, me va a figurar en esta opción de documentos para ordenar los materiales que tengo que devolver al estante porque no han sido buscados. Por ejemplo. Los reclamos. Puedo hacer una sugerencia desde ahí. Y aquí lo que se ve acá abajo como transfert son transferencias entre sedes. PMB permite trabajar con varias sedes de una misma biblioteca. En el caso de Villa María, nosotros tenemos la biblioteca central, la sede de Villa del Rosario, una sede en Córdoba, y se está abriendo una sede en San Francisco. Por lo tanto, yo puedo desde la misma aplicación trabajar con todas esas bibliotecas, uniendo, centralizando la catalogación, y puedo tener también la centralización del manejo de los usuarios. Pero, los préstamos separados en las distintas áreas, puedo trabajar con los préstamos en las distintas áreas, los usuarios en las distintas áreas, o como yo quiera. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener colecciones en una biblioteca, en una sede, y colecciones en otra. Pero si un usuario de la sede A necesita un material que está en la sede B, ¿cómo hago? A través de las transferencias, yo puedo pedirle a la sede A que envíe el material a la sede B para poder ser consultado. Todo eso lo manejo desde acá. Activo una transferencia, la solicito, el bibliotecario de la sede va a ver ese pedido, lo va a aprobar, va a decir que lo envía, yo lo voy a recibir. Todo lo manejo desde la aplicación. Aquí, bueno, tiene una ventanita. En este caso es mi ficha de lector. Esta ficha de lector se puede abrir y ver ahí los datos, los datos de contacto, mi foto de, mi fotocarnet, y hacer los préstamos. No tan solo tengo la opción de hacer un préstamo simple, sencillo, común, manejar obviamente toda la ficha del usuario, sino que a su vez puedo hacer, esto uno diría como es este, lo ideal sería que no existiera, pero bueno, tiene que existir y me parece una solución muy buena que es lo que se denomina los préstamos express. Cuando uno está en un proceso de conversión de un catálogo, de reconversión de un catálogo, suele suceder, muy comúnmente, que hay muchos materiales que no están incorporados todavía al nuevo catálogo. Estaban en el viejo, cuando se hizo la exportación, se perdió ese registro, fue a parar al estante y todavía no estaba catalogado completamente. ¿Alguna situación? Yo puedo hacer un préstamo express. ¿Qué significa? El usuario fue al estante, en nuestro caso, ¿cómo lo usamos? El usuario va al estante, toma un material, lo trae. Cuando nos hicimos la conversión del viejo catálogo a este catálogo, la hice yo, ¿sí? a los palazos y logramos recuperar el noventa y tanto por ciento de toda la información que teníamos. Tardimos alguna. Culpa mía. Culpa de errores míos. Entonces, quedaron materiales que no figuraba el ejemplar dentro del catálogo. Entonces, ¿qué pasa? El usuario iba al estante, tomaba un ejemplar, venía con el ejemplar en la mano, pedía llevarlo en préstamo y ese material no figuraba. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Qué se hace? Se hace un préstamo express, una catalogación muy rápida, une el registro de préstamo y libera el material. Aquí puedo trabajar con el material que tiene ese usuario en préstamo, puedo aumentarle, extenderle, como es, extenderle el plazo de préstamo, puedo realizar las devoluciones, puedo hacer un listado y enviárselo, puedo enviarle un correo electrónico, distintas posibilidades. El módulo de catálogo, perdón, me quedé colgado con lo que decía, me dijo Fernando que no lea el chat, pero bueno, no puedo, con mi genio, estaba leciendo lo que dice Jesús y es verdad, sí, sí, hemos trabajado con backups, no, la pérdida fue realmente por trabajar a los ponchazos a lo bestia, digamos, yo tengo cierta forma de trabajo, en algunos casos, prefiero, hago un análisis, siempre hago un análisis de tiempos, costos y demás, y en este caso, y en este caso me pareció muy importante la transición rápida de la aplicación antes que la transición pura, pero bueno, eso es para discutir y es muy importante lo de la catalogación por copia, trabaja, en el fondo, acá pregunta Marisol y lo preguntaron antes también, por detrás, PMB trabaja con Unimark, no trabaja con Mark 21, trabaja con Unimark, sin embargo, tiene incorporados, permítanme volver hacia atrás un poquito, igual son imágenes, ustedes no lo van a ver, no sé por qué me preocupo en que vean la imagen, pero si alcanzan a leer acá, dice Conversiones Export, permite, permite que tomar registros, ya sea en Mark, no me acuerdo ahora, pero tiene una serie, textos en XME, perdón, archivos en XML, algunos formatos franceses en particular, qué sé yo, hasta archivos de Word formateados de manera específica, me permite transformarlos al formato de PMB, al PMB, entonces, personalmente, no me preocupo si trabaja en Mark 21 o no, sí, me preocupo que tenga la posibilidad de convertir, de pasar de una cosa a la otra, si no la tiene, ahí sí me preocuparía, PMB tiene esa posibilidad, tanto puede importar como exportar en distintos formatos, no, no, permite justamente, Marisol, permite exportar en otros formatos también, y yo puedo convertir los formatos, sí, es más, ya de por sí trae algunos formatos y algunos intercambios, pero yo puedo alterar los PHP correspondientes y hacer los formatos que quiera, sí, desde Mark 21, no sé, pasando por, no sé, cualquier otro formato hasta Cepal modificado como existía en algún momento en Argentina, puedo transformar a lo que quiera, eso no, con un poquito más de metida de dedos dentro de la aplicación, se puede hacer cualquier cosa. Personalmente, les cuento mi experiencia, nosotros teníamos una aplicación que no trabajaba con Mark, una aplicación paga, una aplicación paga, bastante barata, pero paga, no trabajaba con Mark, pero tenía lo que denominaba un Mark Transformer, transformaba la base de datos a Mark. Entonces, ¿qué hice? Esa transformación la hacía por mapeo, tal campo se correspondía a tal campo de Mark. Entonces, ¿qué hice? La trabajé, transformé la base que tenía antes, la transformé a Unimark, que utiliza esto, utilizando el transformador de Mark, si se entiende, mapeando y con eso lo informamos y con eso obtuvimos toda la información y yo te digo, no se perdió nada, nada de gravedad, no se perdió nada de gravedad y los usuarios al contrario están más que felices cuando vieron esto en web inmediatamente. Bien, continuamos entonces con, me quedan 23 minutos, quiero dejar bastante tiempo para las, para las preguntas. Estábamos con la parte de catalogación, acá tengo una forma de búsqueda, fíjense que trabaja con distintos formatos de materiales, yo puedo obviamente trabajar con los distintos formatos, dentro de la catalogación tengo primero toda una cuestión de búsqueda, puedo trabajar con publicaciones periódicas, que ahora voy a mostrar algunas imágenes de cómo las trabaja, cesta y estantes, los enlaces con Z3950 y hasta conectores externos como para hacer, no es un harvesting, pero sí es hacer una búsqueda afuera y la creación de sugerencias que son para las compras. Acá en particular una muestra de cómo sería el formulario de carga de los datos, acá tengo la posibilidad de editar cada uno de estos formatos, en particular nuestra experiencia no los editamos, trabajamos con el formato completo, no nos genera demasiada lentitud y trabajamos muy bien, así que no nos hemos puesto a editar como es una plantilla para videos, una plantilla para libros, no nos pusimos con eso. Bueno, yo les mostraba, lo que quería mostrarles era alguno de los campos que tienen posibles todos los campos de títulos con referencia a títulos, trabaja muchísimo las cuestiones de parte de, si el material es una parte de otra, el tema de las responsabilidades, los distintos tipos de responsabilidades, dentro de la función me permite elegir una muy amplia variedad de funciones del responsable, autor, editor, ilustrador, letrista, compositor, etcétera, etcétera. Editoriales, colecciones, todos estos campos que se ven acá en verde son todos campos validados, es decir, va creando toda una base de datos de autoridades, tanto en los autores como en las editoriales, como en las series o colecciones, etcétera. Aquí toda la parte de indexación que me permite trabajar con categorías, que vienen a ser los tesauros, yo acá se acuerdan que cuando instalaba yo podía elegir usar el tesauro general del UNESCO, por ejemplo, a ver, bien, después voy a ver esas respuestas. Social, sí, si se lo puede integrar a un directorio de autoridades externo para un campo determinado, tal como está, tal como está, no, pero estoy seguro que a través del PHP sí se puede, estoy segurísimo, así como está, si yo hago un par de clics a ver si me conecta con una base Excel, supongamos, o con un tesauro externo, no, así como está, no, pero estoy seguro que hay algún SQL por ahí que lo permite, que permite unirse a algo extra. las categorías tienen que ver como decía con los tesauros, yo puedo trabajar con más de un tesauro a la vez, no necesito trabajar con uno solo, puedo trabajar con más de un tesauro a la vez, y cuando digo tesauro, pero cuando digo tesauro, pensemos en un sentido muy amplio, un ejemplo, en la biblioteca estamos generando un, entre comillas, tesauro, por carrera, perdón, por instituto o facultad, sería el parangón, digamos, instituto por carrera por asignatura, de manera tal que asignemos la bibliografía obligatoria a un descriptor de asignatura, ¿se va entendiendo la idea? Eso me va a permitir que en la pantalla del OPAC el usuario pueda ver una lista, es decir, los tres institutos que tiene la universidad con cada una de las carreras, con cada una de las asignaturas dentro de las carreras, ¿sí? Todo en árbol, y saber cuál es la bibliografía obligatoria o complementaria o optativa de cada una de las asignaturas. Es un trabajo muy arduo, hasta ahora nosotros no hemos podido avanzar demasiado porque es un trabajo realmente artesanal casi, por ahora, pero este, pero realmente este, es decir, cuando hablamos de tesauros hablamos de un sentido muy amplio de tesauros, ¿sí? Puede llegar a ser un tipo de listas de este estilo y puedo trabajar con varios tesauros a la vez. Cuando hablo de clasificación hablo de la asignatura topográfica, la del estante, también valida, valida como es este, puedo generar la parte temática, esto me permite hacer lo que sería después la visualización en el OPAC, la visualización por el estante. Una vez que yo encuentro un material en particular, dentro del OPAC puedo ver qué material habría derecha o izquierda en el estante, gracias a la clasificación. Y la indexación libre es precisamente eso, libre. Yo puedo agregar ahí los textos, palabras que pueda, que quiera realizar. Y acá les muestro esto que despliego acá, que tiene que ver con el estado del material del registro, donde yo puedo poner distintos estados, estados que van a ser visibles o no en el OPAC, estados que voy a poder toquetear o no, que otros van a poder toquetear o no. Disponible obviamente sería el que ya está listo, puede llevarse y demás, puedo tener en proceso y demás, pero el préstamo rápido que les mencionaba. Pero les cuento estos tres que hemos inventado, que es registro hijo, registro madre y triple W, que tiene que ver con la forma de visualización después de registro. Entonces, a ver, nosotros tenemos la carrera de música, una carrera de música. Tenemos muchos compacts de música. La carrera es de música popular, por lo tanto, tenemos muchos compacts de folclore, tenemos compacts de boleros, de rock y demás. al músico no le interesa que yo tenga el 30 grandes éxitos de de alguno, ¿está? Le interesa que yo tenga rasguña las piedras, es un tema, ¿sí? No sé, para los que no son de Argentina, tal vez no lo reconozcan, pero bueno, o parciana americana para los que pueden llegar a conocer. Le interesa ese tema, no le interesa el compact, ¿sí? Entonces me permite crear registros dependientes, yo creo un registro para el compact y luego tantos registros dependientes de ese, ¿sí? Por cada una de las canciones, si así lo deseo. También puedo utilizar notas de contenido y demás, pero si así lo deseo yo puedo crear registros independientes, es decir, registros dependientes de otro registro principal. Y me pueden suceder dos cosas, me puede suceder que el ejemplar físico se corresponda con los registros dependientes o que el ejemplar físico o que el ejemplar físico se corresponda con el registro madre. En el caso del compact, el registro físico es el, perdón, gracias por Get Lucky, Get Lucky sería un tema musical más moderno, me dice, me apunta. En el caso del compact, tengo que el registro físico corresponde al registro madre, es decir, el ítem físico corresponde al registro madre, pero puedo llegar a tener que los tomos de una obra sean, son como los registros, el ejemplar físico corresponde con los registros dependientes y no con el principal. ¿Sí? Un poco complejo para explicarlo así medio rápido, pero todas esas cosas me las permite hacer el PMB y me las deja muy bien ordenadas. Ah, y estaba la opción de triple W para poner todos los recursos que son bajables de internet y si quiero poner alguna referencia, muchos docentes nos recomiendan, sí, debería estar esto, debería estar aquello, bueno, vamos a incorporar. Acá lo que muestra un poco es el manejo que hace de las publicaciones periódicas. Yo puedo crear un registro de la publicación periódica y sobre ese registro, además de los datos de catalogación correspondientes, yo puedo crearle a su vez, puedo como es agregarles los números independientemente, puedo crear plantillas de previsión de lo que tiene que venir de la suscripción, ¿sí? Yo creo una plantilla de la suscripción, digo que voy a pagar tanto a este proveedor durante tanto tiempo y que los materiales van a ir llegando en esta fecha. Hago toda esa plantilla de previsión y entonces el sistema me va avisando, este número está en retraso, este número ya llegó, este número tenés que reclamarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me permite hacerlo. Y no tan solo puedo incorporar números, ¿sí? Los números de la revista, números independientes, sino que a cada número a su vez yo puedo asociarle un documento electrónico o un ejemplar físico, o ambos. ¿Sí? Puedo, perdón, repito, corrijo lo que dije, puedo agregarle documentos electrónicos y ejemplares físicos. Yo puedo tener más de un ejemplar de un número de una misma revista. Bueno, puedo trabajarlo, tengo varios. Y a su vez, desde aquí mismo, puedo ir agregándole a cada número registros relacionados, perdón, registros de los artículos de cada uno de los números. tranquilamente puede haber materiales que queramos ir controlando. Nosotros participamos de ALNET, de España, de la Universidad de La Rioja, de España, y hay materiales que, producidos por la Universidad Nacional de Villa María, o que nosotros queremos controlar, digamos, que no están indizados, no están catalogados en ningún otro lado, bueno, nosotros estamos haciendo ese proceso en nuestra base de datos. Ya son muchas las preguntas, me perdí, así que Fer anda anotando que después voy a tratar de evacuar todas las preguntas juntos. Tengo la gestión de autoridades, la gestión de autoridades tanto para autores responsables, categorías que son los tesauros editoriales, las colecciones, las colecciones me refiero a como es a las series, colecciones, subcolecciones, y todo esto, estas tres están interconectados. Yo creo una subcolección unida a una colección unida a una editorial. Están unidas. Entonces, los típicos, documentos de trabajo, pero cómo se cuál documentos de trabajo es. Bueno, no se preocupen, porque primero tengo que crear la editorial y a esa editorial asignarle la serie documentos de trabajo. Entonces, realmente me lo mantienen muy bien ordenadito. Puedo trabajar todo el tema de títulos en informes y las clasificaciones que me permiten justamente las ubicaciones en el stand. Es muy interesante. También me permite trabajar los sinónimos y las palabras vacías. Uno de los elementos interesantes que incluye con el tema de las palabras vacías es que las calcula por aparición dentro de los registros. Entonces, yo puedo definir que palabras vacías van a ser aquellas que aparezcan en el 80% de los registros. Entonces, me calcula automáticamente palabras vacías. ¿Se entiende el concepto? Es decir, una preposición va a estar repetida prácticamente en el 100% de los registros. Por lo tanto, va a ser una palabra vacía. estadísticas tiene toda una posibilidad de hacer estadísticas informes conteos listados números lo que sea y a su vez todas estadísticas todas estas pueden ser personalizables se pueden generar todas están generadas desde comandos de búsqueda SQL no es fácil aprenderlo pero tampoco es muy complejo por mi parte tomé algunos de estos informes que ya existen le fui cambiando en vez de buscar en tal base de datos que busquen la otra en lugar de buscar en tal campo que busquen el otro entonces me hace lo que me hacía conteo por tipo de material ahora me cree otro que me lo haga por no sé estado del registro eso se puede hacer sin mayores inconvenientes todo lo que tiene que ver con diseminación selectiva de información yo puedo crear avisos ya sea tanto avisos vía correos electrónicos como fuentes RSS para quien conozca no voy a entrar en detalles del RSS pero para quien conozca puedo crear las fuentes RSS sin mayores inconvenientes el tema de las adquisiciones puedo manejar todas las cuestiones de adquisiciones desde crear presupuesto para la biblioteca decir cuánto dinero tiene la biblioteca para gastar en compras de libros o lo que fuere todo un listado y un control de proveedores y desde allí toda toda la todo el camino de de compra del material desde pedirle el presupuesto a un proveedor realizarle el pedido recibirlo controlar las entregas y las facturas realmente todos los procesos si ustedes miran acá justamente abrir los estados de las distintas sugerencias a validar puede tener sugerencias que han sido hechas por los docentes y yo todavía no las validé no veo que sean buenas las puedo validar una vez que están validadas ver qué voy a hacer con esas puedo rechazarlas confirmarlas puedo hacer los pedidos hacer los pedidos de presupuesto recibirla todo el proceso completo de compra desde la sugerencia del docente hasta el hasta como es el final que es la recepción del material creo que en el paneo general no me ha quedado nada en el tintero creo que no acá les escribo hay un hay una lista de de correo electrónico en español sobre PMB es una a ver vamos a aumentar un cachito espero que ahí se vea bien se ve bien ahí por favor alguien me dice si alguien puede decirme si se ve bien perfecto Oscar muchas gracias esa es la lista de correo de correo electrónico una lista cerrada pueden pedir suscribirse no hay ningún problema hay gente suscripta simplemente porque está interesada en saber en saber ahí está muchas gracias Fer por agregar el link de grupos google hay mucha gente que está simplemente suscripta para conocer sobre el PMB y evaluarlo hay estamos algunos que lo estamos trabajando a fondo hay dos que son maravillosos que son Andrés y Ramón que son excelentes ya manejan el PMB por los cuatro lados como quien diría y bueno hay gente hay gente en Argentina estamos desde Villa María por un lado en Salta están haciendo un trabajo bastante importante Ramón es de Salta hay muchos están siendo bastante usados en España hay otros usos en Colombia en Venezuela Chile Uruguay está usando mucho esta aplicación permiso que tome un poco de agua Chile también me dicen gracias Cristian como es también están utilizando el PMB bueno muchas gracias por la atención gracias Socialbiblio por haberme permitido así que bueno abro el espacio a las preguntas Fer si me querés ir soplando las preguntas gracias Guadalupe se hace lo que se puede hola 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 ¿me escuchan? listo te escucho Fer te voy pasando vos las preguntas y el resto si quieres hacer preguntas por acá por Twitter por algún lado yo las voy las voy capturando y se las voy pasando a Gustavo ahí te pasé dos por Gmail y ahora te sigo agregando algunas más a ver está la de Marco que hizo a ver la de Marisol sí, sí a ver entonces Marco dice por su experiencia el software PMB es competente en sus herramientas Caleb 500 unicorn genio siendo PMB de acceso libre sí yo creo que sí he estado no conozco por ejemplo Aleph en profundidad sí he visto algunas presentaciones y demás y no le vi mucho para envidiarle no le vi mucho para envidiarle creo que PMB es una aplicación simple es una aplicación programada con lenguajes simples y como es totalmente funcional y tiene todas las opciones bueno yo traté de expresarles la mayor parte creo que me quedaron varias en el pintero pero bueno otra cosa que por ejemplo quería comentarles nosotros estamos en el proceso ahora de querer armar nuestro repositorio institucional luego de evaluar un poco y dar vueltas con 10px con Eprint de ver los repositorios ya existentes y de analizar la profundidad las posibilidades de PMB hemos decidido que el repositorio lo vamos a hacer sobre el mismo PMB sobre el mismo catálogo ¿por qué? porque me permite adjuntar enlaces a recursos electrónicos me permite adjuntar documentos electrónicos un PDF por ejemplo subirlo al catálogo y el catálogo busca en el texto completo de ese PDF ¿se entiende? entonces exceptuando la posibilidad del autoarchivo que la mayor parte de las experiencias no son buenas exceptuando el autoarchivo el resto de cosas son las mismas funcionalidades así que nosotros hemos tomado esa decisión a ese nivel de digamos de capacidad le veo a PMB pregunta ¿quién lo usa en Argentina? ¿Universidad de Córdoba? no Universidad de Córdoba está utilizando COA ha decidido utilizar COA y todas sus bibliotecas utilizan COA en Argentina está también utilizándolo la Católica de Salta lo sé con exactitud creo que otras bibliotecas también lo han estado instalando pero no te puedo decir con exactitud tiene en Uruguay hay mucha mucha gente también un listado de encabezamiento de materia pregunta Jesús en formato separado por coma ¿podría añadirlo automáticamente y no manual en la base de datos? sí tiene hay que meterse un poquito dentro de los PHP y de la base SQL pero vos podés crear la base SQL por afuera adosarla y sale andando sí, sí, sí eso se puede hacer ventaja de PMB sobre COA ventaja si es de ventaja de PMB sobre COA no sé si Jesús también hizo esa pregunta a ver para mí son yo diría que casi iguales yo diría que casi iguales lo que mi experiencia personal mi experiencia personal es que COA siempre resultó como engorroso la instalación mi experiencia ¿está? puede que alguien con mucha experiencia sobre COA me diga no, la instalación es muy simple no tengo idea no soy informático mi experiencia es que yo PMB lo tomé las pantallas que yo le fui mostrando fueron de la instalación las fui haciendo yo y fui instalando y tengo operativo el PMB en esa página web es decir yo podría ponerme a crear una biblioteca en este momento en esa página web es más la versión que nosotros tenemos instalada la versión la instalación que se hizo en nuestra universidad fue una instalación provisoria permítanme provisoria y ha quedado y sigue funcionando y se ha actualizado tenemos que ahora actualizarnos a la última pero se ha ido actualizando y sigue funcionando y funciona perfecto y se instaló en tres horas el informático de la universidad toqueteó todos los parámetros del servidor para que todo saliera funcionando ¿sí? así que en ese sentido yo le veo esa ventaja COA lo que sí tiene hay que reconocerlo es un motor de búsqueda mucho más potente que PMB a nivel a ver si yo los pongo a ustedes digamos les cambio el formato de aspecto de PMB de un catálogo de un catálogo COA para que sean idénticos y ustedes se pongan a hacer búsqueda a ver qué diferencia ven yo creo que no la van a ver creo que tiene que ver con grandes muy grandes volúmenes de información como para que notemos como usuarios finales una diferencia en el motor de búsqueda mi opinión personal ¿sí? bien ¿alguna otra pregunta? quedo por ahí dando vuelta a ver vuelvo gracias Cristian por lo de los motores de búsqueda perfecto exactamente el OPAC de PMB se le pueden insertar funcionalidades sociales sí se le pueden insertar funcionalidades sociales se pueden hacer muchísimas cosas ¿sí? mismo les decía que las últimas versiones traen hasta la posibilidad de como es este de crear el portal así que se puede hacer compartir se puede compartir se puede hacer publicaciones en Twitter y demás yo personalmente no lo estoy trabajando por ahora por ese tema pero sí está sí está posible muy parecido a OpenBiblio o a Biblio en lo sencillo y o con tu diseño sí Jesús es muy parecido a eso es más PMB nace de un PH PMI Biblio muy viejo y sale de ahí la UNAM eligió Marisol muy bien comentarios a ver voy a volver un poco más atrás a ver qué dónde estamos dónde estamos a ver si me querés ir dando preguntas se lo tenés por ahí a ver a ver a ver a ver hola hola ¿me escuchás? sí sí te escucho el link de descarga sí lo pasé al principio no la última es qué funcionalidad es la que más te sorprendió o maravilló de PMB que viste instalada en tu institución o en otras instituciones que te pareció así como como interesante o sorprendente o sí no que me fueron sorprendiendo muchas me fueron sorprendiendo muchas a ver una de las que más me gustó es cómo maneja las publicaciones periódicas eso fue una de las cosas que realmente me gustó con todo sí creo que esa sería la funcionalidad más más llamativa desde mi punto de vista digamos por la que más me impresionó el manejo de las publicaciones periódicas el hecho de decir bueno yo estoy suscripto a tal revista o recibo por donación periódicamente una revista entonces yo puedo crear esa suscripción puede ser paga puede ser donación puedo crear esa esa suscripción puedo generar la plantilla de previsión de cuándo van a estar llegando los números y entonces simplemente cada vez que voy recibiendo es decir me la genera automáticamente con volumen número año todos esos numeritos y yo simplemente a medida que voy recibiendo el ejemplar clic cliqueo que fue recibido y ya aparece en el listado mientras tanto en la parte de administración de las publicaciones yo puedo ver las que están retrasadas las que tengo que estar reclamando las que ya tendría que estar muy enojado porque no recibí y ese tipo de cosas me pareció muy interesante sumado al hecho de que yo puedo crear la revista crear los números puedo agregar a pesar de tener la plantilla de previsión puedo agregar números a mano ¿sí? extras y a su vez dentro de cada número poder crear y ponerlos artículos realmente me pareció una funcionalidad muy interesante pero tiene muchas muchas realmente muy lindas tú te sumo dos preguntas más a nivel de dale claro en realidad eso cuando vos hablaste de utilizar PMB como un repositorio las preguntas que surgen es bueno ¿qué metadatos utilizarías? o sea si es el mismo formato Unimark son esos los metadatos y yo te agrego otra de si va a permitir si permite la búsqueda a texto completo en los PDF que adjuntes por ejemplo sí sí permite la búsqueda a texto completo del PDF sí 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 obviamente si el PDF está trabajado como texto ¿verdad? no como imagen sí lo permite eso justamente lo estoy hablando con la cuestión técnica tengo entendido que es una aplicación que se puede poner en cualquier servidor que tiene que ver con los PDF con el texto de los PDF y que PMB la mira para poder hacer todo la como es el índice y poder acceder al texto completo sí permite ver el texto completo y buscar por el texto completo y en cuanto a los metadatos a nivel metadatos justamente eso hay que trabajar un poquito adentro pero yo puedo generar el set de metadatos que quiera tomando y armando y dándole la estructura que corresponda de todas maneras tiene un conversor para pasarlos a doubling cost tiene un conversor para pasarlos perfecto y una más en ese sentido ¿sabés si tiene la posibilidad de ser interoperable? o sea con el protocolo OI-PMH poder compartir los objetos trabaja con trabaja con OI trabaja con OI yo puedo habilitarse hacia conectores puedo mirar otros servidores pueden mirarme pueden hacer todo el sí sí todo el harvest todo el listo tranquilamente tranquilamente perfecto ya eso es mi manejo técnico entiendo ahí Marcos sumó una pregunta más que dice ¿cuánto lleva el programa funcionando y si en el OPAC se puede me imagino es poner el formato MARC por si un usuario quiere buscar de esa forma bien no te me ofendas Marcos pero si un usuario busca por MARC internenlo pobrecito no te me ofendas un chascarrillo este podés crear formatos de visualización distintos y que se puedan seleccionar sí son parámetros que están dentro que se pueden ir cambiando y demás personalmente no doy muchas opciones si ustedes miran el catálogo de la biblioteca que lo pasaron por ahí biblio.unvm lo pasaron por ahí arriba el link van a ver que los formatos está uno común digamos y un ISVD no no puse más porque realmente no me parece no me parece no me parece necesario para el usuario tantos tantos datos es más se terminan mareando con muchos datos mi experiencia ha sido ha sido así simple digamos que cuanto más simple más les gusta pero bueno cada uno puede tener y sí se pueden hacer formatos de visualización dar opción a que lo elijan elijan uno u otro ah claro perdón Marco claro eran colegas los que quieren Marco hola 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 ah el repositorio belga health care knowledge center ah está registrado con PMB mira vos muchas gracias por el dato lo voy a buscar y lo voy a tomar como ejemplo muchísimas gracias por el dato muchísimas gracias alguna otra pregunta tienen 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 perfecto lo mismo Marisol lo mismo que Marcos bien la pregunta va más para Marisol y para Marco buscan por formato Marc o quieren visualizar el registro el formato Marc 21 y si algún otro tiene alguna otra pregunta es el momento a visualizarlo perfecto 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 está bien bueno puede ser y se puede armar se puede armar se puede armar bueno alguna otra pregunta más antes de de liberar la bus ahí al comienzo de la presentación puse mis datos como para que me busquen about.me barra gustavo0306 van a encontrar ahí todos los medios de contacto que tengo desde correo electrónico twitter si desde AguaPay se puede exportar a PMB si desde AguaPay se puede exportar algo PMB lo va a poder leer requiere requiere como es lo voy a comentar a Graciela no no si supuestamente se lo voy a comentar a Graciela no dije que AguaPay no pueda no 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 dije que AguaPay no pueda dije que lo que si AguaPay obviamente tiene un formato de exportación digital obviamente lo tiene PMB va a poder leerlo de alguna forma ya sea de manera directa o haciendo alguna modificación en el medio pero si no tiene por qué perderse la información el problema en el caso de AguaPay que es un software para los que no lo conocen es un software de gestión de bibliotecas escolares que creó el Ministerio de Educación en Argentina la Biblioteca Nacional de Maestros específicamente el tema es que trabaja con un formato MARC pero no es un marcoide o sea no es el formato MARC original o duro entonces la exportación desde ahí Oscar por ahí va a haber que va a haber que laburarla un poco con una tabla de conversión un poquito más un poquito más técnico bueno aprovecho agradecemos te agradecemos mucho Gustavo por por este por tu charla por este webinar fue yo creo que que muy útil si vamos a subir mañana o sea los materiales de la clase la grabación el powerpoint que utilizó Gustavo y estas informaciones que él puso sobre la lista y no sé si vos recomendás no sé si conocías esa red de usuarios de PMB que compartimos acá por el chat Gus vos la conocías sí 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 también también sí 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 perfecto bueno ok bueno les pedimos hay una última pregunta dice de Marco no sé si la ves este software puede recomendarse a ver hacer un software patrimonial a qué te referís Marco con eso será a nivel inventario si se refiere no o de conservación de patrimonio no sé a ver mientras tanto lo que puede llegar a ser patrimonial de entidades públicas pero justamente Marco a raíz en el sentido de inventario del sistema de patrimonio de inventario de una entidad pública o patrimonio cultural personalmente estamos ahí también armando cultura ahí está yo creo que no habría problemas nosotros en nuestro caso en la universidad se ha creado ahora lo que se llama la fotogalería se ha creado la fotogalería que bueno una recopilación de fotos de distintos fotógrafos de la ciudad etcétera etcétera y una de las ideas es incorporarlo en el PMB también conservar las digitalizaciones de las fotografías dentro del PMB también y hacer el acceso y hacer el acceso también de catálogo y demás pérdida de información no hay que tener cuidado obviamente en los respaldos y cuando estamos hablando ya de conservación o de preservación digital hay que tener en cuenta siempre que uno en ejemplo este de la fotografía cuando digitalizamos la fotografía vamos a tener un formato para el catálogo para la visualización en internet y un formato para la conservación tenemos que trabajar siempre en paralelo una cosa es la conservación digital y otra cosa es la visualización en un catálogo o en un repositorio así que eso sería creo que el mayor problema que hay que tener en cuenta pérdida de información no no hay pérdida de información dentro de PMB puede haber puede haber cualquier problema típico de cualquier cosa que uno no haga los backups o los resguardos correspondientes en ese sentido pero si para un puede ser todo aquello que sea catalogable y que pueda meterse dentro de un catálogo se puede trabajar con PMB esa es la explicación si estamos hablando de de crear un museo con PMB no les diría que no busquemos otra cosa ¿va? quiero que quede claro digamos no tampoco es un cuchillo de cocina que pueda hacer todo PMB es un catálogo con muchísimas posibilidades pero un catálogo en definitivo perfecto un catálogo conmigo 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 Gracias.